A ver, ¿qué digo? ¿Por qué tú quieras? Pero no hay ningún monstruo, ¿no? Aquí hay una pásara. ¡Apás, tío! ¡Que no te hagas para nada! ¿Dónde está grabando tu casa? Creo que este baño está encantado. ¿Por qué está encantado? No, ya está abandonado. ¿Por qué está abandonado? Porque hoy día ya no vive. ¿Y nadie ya no quiere? Porque nadie tiene que vivir. ¿Dónde es un baño? ¿No es una casa? ¿El baño se puede tener que una casa? ¡Ay, Dios mío!